. Uno de los programas que más ha dado de qué hablar a los televidentes es Mexicana Universal, pues en él no sólo se observa a varias chicas queriendo representar a México en el concurso de belleza más grande en el mundo, sino también mucho drama. El domingo pasado, la concursante Lupita Vanero fue víctima de discriminación por parte del mismo público, pues entre los comentarios que le escriben cada día en las redes sociales destacó el término huarachuda, algo que le hizo temblar de coraje, pues asegura que no se avergüenza de su humilde origen, pero le duele que lo quieran usar como un insulto. En la última emisión del nuevo programa de televisión azteca, Lupita Vanero, representante de Guerrero, le respondió a la persona que le escribió la dura crítica, algo que conmovió a los televidentes y a los internautas. Sin embargo, este no es el único caso polémico dentro de Mexicana Universal, pues, según los adelantos del programa, esta semana resultó más que difícil para las concursantes y una en especial, que terminó en el hospital. En las imágenes se puede observar que las mujeres tenían que esquivar una serie de objetos y unos costales de box que colgaban como péndulos mientras caminaban por la pasarela, algo que la producción esperaba que no representara un riesgo para sus concursantes, pero no fue así. Cuando la representante de Veracruz, Marta Briano, recorría la pasarela, fue brutalmente golpeada por uno de los sacos y arrojada directamente al piso. El golpe le provocó lesiones serias, pues al lugar llegaron paramédicos y la trasladaron a un hospital.